Bueno, me encuentro con Adán Ahumada, boxeador de profesión. Me platicabas que eres de Vallehermoso, pero pues ya ha adoptado matamorense, ¿verdad? Así es. A ver, pues platícame, ¿cómo iniciaste? Empecé en carrera amateur con el señor Oscar Lugo Garza, allá en Vallehermoso, pero después me quise meter más a fondo al profesionalismo y aquí estamos ahora con el señor Alcaraz y Pepe Alcaraz Jr. aquí en Matamoros. ¿Algo que nos quieras platicar? No, pues estamos bien preparados, bien listos para este día 22 y con la mentalidad que vamos a ganar, vamos con todo. Oye, platíquenos tantito, yo veo muchos chavitos en la alberca Chávez dando vueltas, corriendo, echándole ganas. ¿Alguna recomendación para esos chavitos, chavitas que van iniciando? ¿Tú que ya llevas una carrera avanzada? Sí, no, pues hay que tener mucha disciplina. Echarle muchas ganas, levantarse temprano a correr, así como ellos lo están haciendo y que no pierdan la esperanza y que le den duro el entrenamiento en las tardes también y que le hagan caso a su entrenador. ¿Fechas? ¿Cuál es la próxima fecha que tenemos? ¿Qué viene o entrenamiento? Ahorita lo próximo es el día, este sábado, el día 22 y luego de ahí se viene una pelea en abril, en junio, en junio tenemos una pelea aquí en Matamoros donde también va a participar Adán y otros chavitos aquí de la localidad y va a poner bueno. Oye, y cambiando un poquito el tema, pero pues hablando de lo mismo, la alimentación es muy importante también, ¿verdad? ¿Qué van a pedir ahorita aquí en Rulos? Sí, claro que sí, la alimentación es muy importante, ahorita van a comer algo, una pechuguita, algo bien light, un juguito de naranja para mañana estar en el peso. Ya falta poquito y ya están casi listos. ¿Qué recomendaciones en tema de comida? Y aprovechando que estamos aquí en Rulos, en el restaurante, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues, primero es hidratarse bien, ya después hay que echarle ganas en lo que es la alimentación, como ahorita, como dijo el entrenador, va a hacer un poco de pechuga nada más y espinaca y lechuga, el jugo, y ya para estar listos para mañana para el pesaje, ya estamos ya casi listos. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, suerte que no la vas a ocupar, porque te entrenas fuertemente, ¿verdad? Así es. Gracias. Rulos Restaurante. ¡Los Rulos! ¡Los Rulos!